Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerles la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les voy a dar un remedio casero, hoy les voy a dar varios tips de cómo quitar la sudoración de las axilas, de los pies y de la parte femenina, así como lo oyen. Es muy sencillo y es muy fácil. Vamos a usar para eso, vamos a usar ácido bórico. Mirenlo aquí. Con este producto van a eliminar el sudor y el mal olor de las axilas y también la sudoración de los pies. Si usted es la persona que le da psicote, en buen español, y también sufre de malos olores en la vagina, quédese aquí porque les voy a decir cómo hacerlo, cómo prepararlo para que ustedes lo hagan en su casita. Esto va para hombres y mujeres. Continuamos. Ok, mi gente. El primer remedio va a consistir en cómo eliminar el mal olor, es decir, el grajo, como le decimos, regularmente, o sudoración de las axilas. Es fácil y es muy sencillo. Primero tienen que tener ácido bórico. Lo venden en cualquier farmacia de su localidad, no importa dónde viva, porque esto se consigue donde quiera. Lo que van a hacer, van a coger una cucharada, esto es como si fuera azúcar blanca, pero no es azúcar blanca, es ácido bórico. Van a coger y le van a echar un poquito de agua en un envase así, solamente una cucharada, le van a echar un poquito de agua y van a hacer como una mezcla con un poquito de agua y se lo van a frotar en las axilas de arriba para abajo y se lo van a dejar. Si van a salir, se lo dejan. Si se van a cortar, también se lo dejan. Y luego, al otro día, cuando se bañe, se lo quita y vuelve y se pone la misma dosis. Y usted verá en un plazo de dos semanas, como no le va a dar grajo ni va a sufrir más de sudoración en las axilas. Para los pies, van a hacer lo siguiente. Van a coger dos cucharadas de ácido bórico, dos cucharadas así como estas que ven, dos cucharadas y lo van a echar en un litro de agua, en un envase donde puedan entrar los dos pies. Diluyen las dos cucharadas en el litro de agua, sea fría o sea tibia, como sea, introducen los pies, se lavan los pies con las dos cucharadas de ácido bórico y luego se secan los pies de una forma que no queden húmedos. Y luego va a coger otra cucharada de ácido bórico, se la va a untar en la mano y se la va a flotar en los pies ya el ácido bórico ya seco, es decir, los pies secos. Y se lo dejan y se pueden poner una media y ustedes verán cómo no va a sudar más los pies ni tampoco le va a dar más mal olor a los pies, es decir, no va a sufrir más de mal olor. Solamente con tres cucharadas de ácido bórico. Recuérdense, dos para lavar los pies con un litro de agua y otra cucharada se la untan en los pies y se la dejan ya los pies secos. Y ustedes verán, esto lo pueden hacer todos los días, lo hacen por varias semanas y usted verá cómo no va a sufrir más nunca de un mal olor en los pies, es decir, de psicote, como decimos. El otro remedio consiste en la zona íntima de la mujer o de los hombres. Si usted es de las mujeres que tiene mal olor o sufre de sudoración, lo que tiene que hacer es coger una cucharadita de esto, se la flota en la mano y se la pasa por la orilla de su vagina. Si usted es hombre, se la pasa por los testículos, por debajo de los testículos y usted verá cómo dejará de oler mal y también dejará de sudar. Lo pueden hacer por un tiempo determinado porque esto es muy bueno. El ácido bórico se los recomiendo, cómprenlo y es muy saludable. Sirve para muchísimas cosas el ácido bórico, pero en este caso se lo estoy dando para la sudoración de los pies, de las axilas y la zona íntima de la mujer. Pues ya ustedes saben mi gente, como siempre le digo, se pueden suscribir a mi canal Rafael Quiñones, denle like y compartan el video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye.